Respeto la decisión que tomó la mayoría del consejo de la JAPAMI, aunque no la comparto, nosotros tenemos una línea y un plan de trabajo de austeridad y racionalidad que yo creo que todos los consejos ciudadanos se tienen que apegar a ello. Bueno, este fue un primer paso, el segundo es que lo turnen al pleno del ayuntamiento, a la Comisión de Hacienda, y ahí pues estaremos viendo. Lo que te puedo decir es que en lo personal, yo Víctor Zanella, no estoy de acuerdo con esa decisión, respeto al resto de mis compañeros. ¿Esta aprobación la tendrá que autorizar el ayuntamiento? Pues claro que sí, al final es el principal órgano de gobierno de esta ciudad. ¿Y usted en ese sometimiento, en esa propuesta que hará usted? Yo sigo en que tenemos que mantener la línea de austeridad y racionalidad que hemos mantenido en este gobierno, ser generosos y entender las funciones de cada uno de los organismos, unos son espacios de participación ciudadana y otros son los cargos directivos que se tienen que tomar. Entonces yo creo que se tiene que hacer conciencia de cada uno de ellos, pensar en el bien general de la comunidad, y yo confío que el resto del ayuntamiento nos vayamos hacia el no de esta decisión.